Estamos en el momento que todos esperamos, en el momento con la pelota, sin la pelota, en el momento físico, quizás un pasito adelante de lo que mostrábamos el año pasado por estas épocas, creo que los muchachos se van adaptando, sobre todo los nuevos, lo que queremos, los buenos de nosotros también, pero no es para vosotros. ¿No tiene nada que decir en el trozo? No, 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 la verdad no, me interesa más los movimientos, los movimientos, cambian el aire, que terminen plasmando la mejora física del pasaje, que va viniendo a poco, pero vamos bien, pues le terminaron resolviendo los 50 minutos tranquilos, algunos me decían que hubieran jugado 15, 20 más, entonces es una tranquilidad que ya el sábado, vamos a aumentar la carga, hacer 4 bloques de 35, 40 minutos, para ya quedar listo para arrancar el miércoles la presentación, ya el fin de semana. Sí, 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 tal cual, en ese orden, juega un grupo así, vamos a hacer una mixtura para el día de Pedregal, un grupo 9 y media a 10 de la mañana, dos bloques de 35, 40 y ya en el partido de fondo, por el mar de una forma, otro grupo igual, otro grupo igual, dos bloques de 35, 40 más, para no correr ningún riesgo en cuanto a lesiones y seguir con la evolución de forma natural. Cuando conversamos, cuando arribó Arequipa, profe, creyó usted un par de partidos mínimos, ¿sólo empezó el partido? Bueno, le hicimos tres, parece que hoy fue uno, el sábado dos y la última situación. Profesor, sobre el tema de los esfuerzos, vemos a la gente de la administración, aquí viendo el partido, ¿les han comentado algo cómo va el tema? ¿Se puede comentar algo? Sí, mira, la verdad no queremos anticipar nada, yo espero que el viernes a más tardar ya tengamos lo del arquero resuelto y seguro va a ser una sorpresa, es un arquero que nadie se espera, pero seguro protegiéndonos puede ser el viernes, lo más probable que ser jueves, lo casi seguro es que el viernes ya tengamos portero que venga a competir con Jonathan y con Patricio. ¿En el caso del delantero también? El delantero yo creo que va a tardar más, hoy arriba estamos bastante bien, queremos traer a alguien que realmente marque la diferencia, queremos apresurarnos de tener buenos currículos, buenas opciones, pero ahí nos vamos a tomar un tiempo más para que el que venga nos dé ese flujo. Profesor, salió información sobre el club que hoy ya firmó con un club en el extranjero, ¿estás inscrito? ¿De qué sabías? ¿Se sabía de algo? Yo soy entrenador, yo no soy delegado, no soy administrativo, es una buena pregunta, para que no se nos posee de estar al tanto de esa situación, yo te hablo de lo deportivo. ¿En el caso de los refuerzos que no sean extranjeros? Vamos a ver, vamos a ver, no quiero adelantar nada, todavía quedan unos días. ¿De repente se podría sacrificar a Beltrán, escribíéndolo? ¿Cómo te dice el tío, un pésimo, no? No, eso lo dejaremos al viernes, el viernes vamos a tener la respuesta ya seria y formal. Ya no se trata de sacrificar nada y menos un poder como el Che, que nos ha dado tanto desde que ha llegado el año pasado y hoy es una apuesta a futuro importante para todo el futuro, no solo para Medrán. La pregunta se me hace, la verdad, un poco, no malintencionada, pero sí un poco fuera de este lugar, pues un fuerte, una cosa distinta. Si piensan en sacrificarlo, no se nos ocurre para nada. Gracias.